Lote número 4, Nala Knight Potrán Kazaina, peso actual 473 kilos, nacida el 21 de octubre de 2018, es hija de Holland Knight por Holland East. Su madre es Miss Royal Regards, yegua importada, hija de Chick Regards, destacado reproductor y ganador clásico con 6 victorias en Estados Unidos. Productor de Chico Negro, gran ligero conocido en Argentina, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!